A 45 años del fallecimiento del Obispo Enrique Angelelli, hemos querido estar aquí, en la provincia de La Rioja. Es muy importante venir aquí, hacer memoria, recordar a los mártires de La Rioja, pero del mundo. Recordar aquí a Monseñor Angelelli, Carlos Muria, a Gabriel Longuevil y a Wenceslao. Es un signo muy fuerte para el pueblo, pero también es un signo de esperanza, no solo para la Iglesia, sino para la humanidad. Los mártires no son muertos, son semillas de vida. Tomando el ejemplo de Angelelli, nos ayude a esta construcción, a este renacimiento de una Argentina más justa, de una Argentina más hermosa. ¡Gracias!